Se dieron cuenta de que la parte de energía era un problema financiero y al final les das las herramientas para que entiendan que tienen que poder dar un servicio no sólo de instalación sino también de microcrédito a los clientes, a las familias a las que instalan. Entonces ellos tienen que entender los flujos de caja, el coste financiero de pedir un préstamo, el riesgo de impago, la cuota mensual, cómo se la ajustas, qué sistema, cuando una familia no puede pagar una cuota mensual le pones un sistema más pequeño en vez de subirle los años porque aumenta el riesgo. Bienvenida, bienvenido, yo soy Corti y esta semana vamos a tocar un tema distinto a lo que solemos tratar pero súper relevante, súper importante por el momento que vivimos y por el impacto que tiene en todos nosotros. Ya que tenemos con nosotros a Eugenio Calderón, CEO y fundador de Solar Crowd, una plataforma de crowdfunding para financiar proyectos de energía solar de impacto en todo el mundo. Además Eugenio tiene más proyectos relacionados con esto de impulsar el uso de la energía solar. Bienvenido Eugenio. Muchas gracias Corti. Nada, un placer tenerte aquí. Además te lo decía, es verdad que es un tema de que personalmente he estado pensando últimamente, así que luego te haré preguntas casi de consultoría, o sea que lo vamos a permitir. Y hoy para, como algunos episodios últimamente me acompaña Lucas Francés, que de ProDuHackers School, que es una de las personas del equipazo que tenemos en la escuela y también como últimamente pasa el culpable de que estemos aquí entrevistando a Eugenio porque es que Lucas conoce gente muy interesante. ¿Qué tal Lucas? Pues sí, la verdad es que Eugenio es muy interesante y es un placer traerle y que nos cuente su pedazo de historia porque, como tú dices, no es lo normal. Quizá no es tanto growth estándar de lo que solemos hablar, pero es que tiene unas aventuras y unos proyectos entre manos que va a ser muy interesante esta conversación. Mola, mola. Oye, pues mira, a lo mejor para ubicar a quien nos esté escuchando. Eugenio, haznos un pitch de que es SolarCrowd y luego nos remontamos a tu historia. Empezamos por que es SolarCrowd. Vale, muy bien. Pues SolarCrowd, como decías, es una plataforma donde cualquier persona en el mundo, unos inversores, por ejemplo, tú, Corti, puedes hacer un préstamo de, por ejemplo, mil euros a un proyecto de energía solar, por ejemplo, en un país de África o Latinoamérica o de Asia. Y son proyectos donde se instalan sistemas de energía solar para familias que viven sin acceso a la electricidad y que dependen del uso de lámparas de queroseno, de pilas, de velas y con el sistema solar consiguen ahorrarse un montón de dinero y poder devolver en 3, 4 años el coste del sistema de energía solar. Y además te lo devuelven con una pequeña rentabilidad que puede ser entre el cero que tú puedes elegir y el 8% anual. Entonces, hemos conseguido crear y conectar una comunidad de personas que buscan poner sus ahorros a funcionar con proyectos de energía solar que necesitan un préstamo para poder ejecutarlos y llevar esos sistemas de energía renovable a aquellas comunidades que lo necesitan. En el mundo hay 1.100 millones de personas sin acceso a electricidad y también hay mucha gente con ahorros. Entonces, es un match. Es como hay que poner esos ahorros a trabajar. Y también es algo innovador porque la gente no está acostumbrada a invertir en este tipo de plataformas, sino que directamente hay mucha gente que no invierte y tiene su dinero en el banco. El banco hace con ese dinero lo que quiere, literalmente, no está ahí parado. Y financia industrias que podemos meternos a hablar de eso, pero industrias que igual no están alineadas con nuestros valores, ¿no? Nuestro propósito como humanos. Y esto es una oportunidad de, en vez de invertir en bolsa e invertir en startups, es invertir en proyectos donde sabes concretamente a dónde va a parar tu dinero. Sabes perfectamente cuál es el impacto social que estás a ayudar a esas personas a dejar de lado, ¿no? Los combustibles fósiles. Y también tiene un impacto medioambiental increíble, ¿no? Ayudas a que la transición energética se acelere y llegue también a estos lugares. Y al final es un proyecto muy humano. Intentar reducir la desigualdad que hay en el mundo, ¿no? Entre el norte y el sur. Y creo que es algo que en este siglo tenemos que abordar. Súper interesante todo esto, lo que dices tú, ¿no? Como impacto por todos lados, medioambiental y impacto social. Y también quizás es curioso que las personas que más lo necesitan son los que menos ayudas tienen, ¿no? Porque, bueno, ya sabemos, ahora ya empieza a haber subvenciones, ayudas y demás para la instalación de placas solares en prácticamente toda Europa y demás. Pero dices, pero bueno, es que en Europa tampoco tenemos tanta necesidad para abordar este tipo de proyectos. Sin embargo, lo que has dicho tú, ¿no? Hay sitios donde a lo mejor es prácticamente la energía solar casi la única opción viable para tener una energía estable y sostenible, pero esa gente no tiene capacidad económica para llegar ahí. Es un problema financiero. La pobreza energética es un problema financiero en el que la tecnología existe y es mucho más barata que lo que están utilizando ahora, ¿no? Que es quemar combustibles fósiles. Y tenemos que generar estos mecanismos, ¿no? Como Solar Crowd, donde podemos dar estos préstamos. Lo que hacemos al final es seleccionar a las empresas. Recibimos un montón de solicitudes de proyectos y siempre hay una empresa detrás que es la que recibe el préstamo y hace las instalaciones y se encarga de recolectar el dinero de las familias, ¿no? Por ejemplo, el último proyecto que hemos lanzado está en Honduras. Entonces, en Honduras hay una empresa que lleva 25 años electrificando las zonas rurales del país. Un 30% de las personas en Honduras no tiene acceso a electricidad. Y Richard Hansen, ¿no? Que es un americano que se fue a Honduras a vivir, ¿no? Y que tiene a su mujer y su familia. Tiene esta empresa de energía solar que hemos hecho, pues, una due diligence y hemos visto que funciona muy bien y que tiene liquidez y tiene capacidad de recibir un préstamo para poder dar ese servicio a esas comunidades que lo necesitan, ¿no? Y no son solo familias, también estamos hablando de escuelas y hospitales que están sin electricidad y que hay que poner una buena instalación y que les permitimos pagar mes a mes ese coste y una vez que lo han pagado, ese sistema ya genera energía gratis, ¿no? Para estas comunidades. Y estamos también acostumbrados a que ayudar a este tipo de países o este tipo de proyectos sea a través de donaciones, ¿no? Y las donaciones son útiles para ciertos proyectos, pero para este, por ejemplo, del acceso a la energía solar, el problema es más financiero, más que de fondo perdido, ¿no? Es decir, es como, bueno, pues, darle un préstamo a X años, recibe una rentabilidad a cambio y con eso consigues resolver gran parte del problema. Ahora hablaremos que hay otros retos, pero este es el fundamental. Mola. Antes de profundizar ya, ¿por qué? Porque tiene muchas cosas interesantes donde profundizaremos, también queríamos saber un poco tu historia. Porque SolarCraft no es el único proyecto que tienes, no es el único que tiene que ver con energía solar e incluso con el impacto a muchos niveles. O sea, que tienes como una trayectoria muy interesante en tu relación. Entonces, cuéntanos un poco tu historia en general y cómo empiezas a conectar con todo este mundo de la energía solar. Vale, pues rápidamente. Bueno, yo soy ingeniero de la energía y yo recuerdo, cuando estaba estudiando la carrera, recuerdo que salió el impuesto al sol en España y era el único país del mundo que tenía algo así, a la gente incluso le costaba entender qué significa esto del impuesto al sol. Y básicamente te querían cobrar por la energía que venían de tus paneles hasta tu nevera. Y te obligaban a poner un contador para contabilizar toda la energía que estabas generando por tu cuenta, como si fueses un pirata, que no estabas consumiendo de la red eléctrica. Cuando todos los países de todo el mundo estaban al revés, impulsando las energías renovables. Entonces, a mí esto me generó una gran frustración que la canalicé haciendo, convirtiéndome en un activista. Entonces, lo que hice fue montar una asociación y hacer 25 manifestaciones. Todavía no existía Greta Thunberg, o no existía, pero que no se hablaba de ni Station Rebellion ni Fridays for Future. Esto no existía. Y yo estaba preocupado por la humanidad y por el mundo. Decía, hay que hacer algo. Entonces, lo que hice fue construir una bicicleta que funcionaba con la energía del sol. Tenía tres paneles en un remolque y la bicicleta eléctrica, ¿no? Que alimentaba por esos paneles. Y recorrí unos 4.000 kilómetros durante un año haciendo 25 manifestaciones en 25 ciudades de España. Recuerdo el primer día que fue como la primera manifestación en Madrid. Cortamos la castellana. Vienen un montón de personas, cientos de personas a manifestarse, a quejarse con respecto a la situación energética de nuestro país y el impuesto al sol. Eso fue un periplo, una aventura impresionante porque tuve que construir la bicicleta, que tuve que construir siete versiones. La V7 ya funcionó. Yo pensé que ya con la V1 en un fin de semana eso iba a ser pan comido, ¿no? Y no fue así. También aprendí que soy una persona optimista y que tengo que... Vale, en mi cabeza funciona así, pero luego la realidad es muy distinta y tengo que ajustar. Yo pensé que me iba a poder recorrer 150 kilómetros todos los días de ciudad en ciudad con el sol. Y luego resulta que no era así y que tuve que sufrir y sufrir mis propios... Mis calculations, ¿no? Como se diría en inglés. Mis propios fallos en los cálculos, ¿no? De la magnitud de lo que estaba haciendo. Pero me permitió también conocer a un montón de empresas de energía solar que se sumaban a esta lucha, ¿no? Y que estaban haciendo una gran labor. Y todas estas empresas de energía solar locales, ¿no? Por toda España compartían esa misma visión y era hacer una transición en la que veníamos de un sistema donde hay cuatro grandes empresas de distribución de energía, grandes empresas de energía que además hacían puertas giratorias con la política y hacían lo que les daba la gana, como lanzar este tipo de impuestos. Y la energía solar de repente amenazaba, ¿no? El status quo y era como, bueno, es que ahora nos podemos generar nuestra propia electricidad y nos desconectamos, ¿no? De este sistema. Entonces, bueno, viví esa transición, ¿no? Y con esa parte activista. Luego, por continuar la historia, luego si quieres profundizamos en anécdotas y historias de la vuelta a España en bici solar. Luego, pues, cuando por fin cambió la legislación, ¿no? En España y se acabó el impuesto al sol, lo celebramos, fue un éxito. Pero yo ya me sentía como, bueno, pues en España ya está más o menos encauzado, ya había una ley de autoconsumo y me miré, torné la vista hacia Latinoamérica, donde yo había vivido una temporada y sabía que había personas sin acceso a la electricidad y que ahí tenía una gran batalla, ¿no? Entonces, cogí mi mochila, la llené de lámparas solares y me fui al Amazonas a montar Light Humanity, que Light Humanity a día de hoy sigue funcionando después de cinco años y es una academia e incubadora de emprendedores de energía solar en países emergentes, donde les ayudamos a montar negocios de distribución de sistemas de energía solar. Desde lo más básico, que son lámparas solares, haya sistemas y kits más grandes, ¿no? Y hacemos, porque uno de los problemas del acceso a la energía solar en estos países es la cadena de distribución de última milla, porque suelen ser zonas rurales, zonas remotas, donde a veces tienes que ir en barco, en burro o en moto, ¿sabes? Entonces, es complicado y tienes que tener un buen sistema de distribución y además utilizar unos sistemas de energía solar de prepago. Es decir, que la familia le das el crédito, oye, pues págalo en dos años con una financiación, ¿no? Como con SoraCloud y la familia, si ese mes no paga, el sistema no funciona porque tiene que introducir todos los meses un código que se le da cuando ha pagado la mensualidad. De esta manera, si una familia, por lo que sea, no puede pagar ese mes, tampoco pasa nada, pero el sistema no le funciona, ¿no? Estaría como antes y al mes siguiente se puede poner al día y que el sistema vuelva a funcionar y después de X tiempo ya el sistema se desbloquea para siempre y ya el sistema es suyo, ¿no? De esta manera, reduces el riesgo de impagos y todo el mundo te quiere pagar para que el sistema funcione, ¿no? Entonces, te conviertes en una empresa de energía de las zonas rurales, ¿no? Como la que decíamos antes en Honduras, ¿no? Entonces, bueno, es con Light Humanity, ¿no? Que es una ONG y vamos a transformarnos en fundación. Tenemos este modelo en el que apostamos e invertimos por estos emprendedores locales para que sean capaces de llevar la energía a estos lugares más remotos, ¿no? Y con Solar Crowd, pues cuando están ya maduros, pues les metemos un préstamo. Entonces, oye, ya estás en el punto de que puedes recibir un préstamo del crowd, ¿no? Tienes un crowd lending donde puedes recibir desde algo muy pequeñito, como 50.000 euros, hasta 300.000 euros, ¿no? Con Solar Crowd. Y les permitimos como pasar de 0 a 1 y luego de 1 a 2 y que vayan poco a poco atendiendo a su comunidad. Y para mí es como debe ser, ¿no? Que son personas locales formadas para atender a su comunidad más que un españolito que va a ir a salvar el mundo, ¿no? A llevar energía, sino más, oye, pues vamos a darles herramientas y vamos a formarles y vamos a darles préstamos más que donaciones, ¿no? Y vamos a tejer un sistema empresarial y de distribución para que se creen estos pequeños negocios que luego se transformen en grandes, ¿no? Qué bueno. Al final, claro, es generar la semilla del cambio, ¿no? En todas esas zonas. Hay una parte muy chula que, pues que, bueno, sale muy el tema ya de lo que has contado, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que dices tú en países en vías de desarrollo, la conexión de muchos de estos productos o servicios con la parte financiera, ¿no? La parte fintech, que yo creo que seguramente también es por lo que están saliendo en Latinoamérica en concreto muchas fintech últimamente, porque entiendo y al menos me ha venido a la cabeza con lo que tú has dicho, ¿no? Es porque son sitios donde las soluciones tienen que ir con la parte del préstamo incluido porque si no, no van a poder llegar a ellas, ¿no? Claro, y ten en cuenta que en estos países los bancos tienen muy pocos servicios financieros y no pueden dar servicio y préstamos a empresas, por ejemplo, ¿no? Y tienen un sistema bancario y financiero que, en comparación con el de Europa, pues que es un poco desastre. Entonces, empresas que van bien no reciben apoyo a nivel financiero de sus entidades nacionales, ¿no? Entonces, tienen que venir entidades más globales, como Solar Crowd, y decir, oye, pues tú te mereces un préstamo, aquí tienes, pues sigue creciendo y llevando la energía solar, ¿no? Y al final, como tú también decías, no solo para las empresas, sino también para los usuarios finales, ¿no? Porque al final ese préstamo acaba siendo un microcrédito para que una persona pueda pagar mes a mes. Porque en estos contextos, el tener un ahorro para poder hacer una inversión es muy complicado. Son familias que van muy al día y que tienen una serie de gastos. Por ejemplo, si es una familia que tiene que llevar a sus niños al colegio, ¿no? Mantenerlos sanos y alimentados y vestidos es ya como un montón de carga para como encima pensar en ahorrar para poder hacer una inversión en un sistema que mejore su acceso a energía, ¿no? Entonces, es en cambiarles la fuente de energía, ¿no? De combustible fósil a energía solar lo que les permite ahorrar, pagar ese préstamo. Incluso el ahorro siempre es mayor que lo que tienen que pagar de préstamo. Esto es fantástico porque desde el primer mes ya están ahorrando. No tienen que esperar dos años a tener que pagar el sistema. Es como si aquí en España te compras una casa y la hipoteca es menor que el alquiler, ¿no? Pues es lo mismo. Entonces, tiene todo el sentido y a mí me da esa energía. Venga, vamos, vamos a ponernos todos a hacer préstamos y a llevar energía porque es que la gente está gastando dinero en combustibles fósiles cuando pueden estar guardando ese dinero en energía solar y la gente puede tener un retorno económico de hacer ese tipo de préstamos. Entonces, ahora estoy con mucha energía y muchas ganas de que Solar Crowd sea una plataforma todavía más grande. Somos ya cientos de inversores que hemos participado en estos proyectos, pero tenemos que ser miles y cientos de miles porque nuestro cuello de botella no está en los proyectos porque proyectos tenemos un montón. De hecho, tenemos una cola de proyectos que ya hemos hecho due diligence y que les podemos dar un préstamo, pero nuestra comunidad de inversores todavía es demasiado moderada como para poder lanzarlos todos a la vez, ¿no? Entonces, tenemos que ir uno por uno. Y estamos en esas, en comunicar, dar visibilidad a Solar Crowd para que las personas hagan préstamos, se sumen a la comunidad y lo bonito y lo precioso es que la gente se engancha. Una vez que hacen un préstamo, luego ven el impacto que ha tenido, ¿no? Porque le damos un seguimiento a esa inversión. Y ven que le devolvemos el dinero y ven la rentabilidad y dicen, bueno, pues, autoinvertir. Hay un botón que es como, mira, todo el saldo que me vayas dando, porque es un saldo que se devuelve cada mes, inviértemelo automáticamente a esta rentabilidad a los proyectos que salgan. Entonces, tienes a personas que ya han participado en 10 proyectos, ¿no? Y eso es maravilloso. Y tenemos una comunidad que hace revolving funds, ¿no? Como que todo lo que han puesto ahí le tiene un interés compuesto porque todos los reembolsos lo vuelve a invertir y al final consiguen unas rentabilidades increíbles. Hay gente que ha ganado ya mucho dinero con Solar Crowd, ¿no? Entonces, yo creo que es una forma de ayudar muy placentera. Y sin duda se nota que te apasiona. O sea, eso, vamos, que venga y alguien lo ponga en duda, vamos. Yo quería preguntarte un poco sobre el sistema, ¿no? Cuando tú te vas al Amazonas, que suena así un poco ligero, pero no es ninguna tontería ayudar a poner ese sistema de energía, ¿el sistema lo creas tú? ¿Es algo que ya existe? ¿Cómo funciona particularmente la inversión va aparte o también está aparte del sistema? Profundíte un poco en eso porque me interesa mucho. Sí, la tecnología afortunadamente ya ha sido desarrollada, ¿no? Y la tecnología de energía solar con batería y este método de sistema de prepago ya hay empresas que los fabrican. Entonces, de hecho, nosotros nos equivocamos al principio intentando nosotros fabricar nuestro propio sistema y ese no era el problema, ¿no? El problema era la cadena de distribución, formar a emprendedores y darles liquidez a sus emprendedores, ¿no? Con Solar Crowd. Entonces, nos enfocamos con Light Humanity en formarles y con Solar Crowd darles préstamos porque el sistema es un panel solar con una batería y un software prepago que cuando le metes el código adecuado se desbloquea y permite que dé esa luz, ¿no? Y son sistemas que son modulares, es decir, el acceso a energía es como una escalera que tienes que subir. El escalón del 0 al 1, ese escalón es el de la iluminación. Pasas de tener una lámpara de queroseno o una lámpara de aceite a tener una lámpara solar, ¿no? Y es como, bueno, pues ya tengo un pequeño sistema de energía solar que me ilumina por las noches 10 veces más que una lámpara de queroseno y vale la mitad, ¿no? Y luego el escalón 2 ya es cargar el teléfono móvil. Al final, en estas comunidades es súper importante estar conectado y tener ese teléfono móvil cargado para cualquier tipo de emergencia o para cualquier tipo de oportunidad para comerciar, para estar conectado con la familia, etc. Luego el siguiente escalón, después del teléfono móvil y la lámpara, es obvio, ¿no? Que es el internet, que estas personas estén conectados. Sobre todo esto lo hemos visto mucho en pandemia. Por ejemplo, en Brasil han estado dos años los niños sin ir al cole y en otros países igual. Entonces, las personas que no tenían internet, estos se han quedado atrás y ha habido ahí un gap bestial. Y los que sí que tenían acceso a electricidad y podían conectarse a internet han podido seguir las clases online o han podido seguir formándose. Entonces, el internet es como el siguiente escalón. Luego el siguiente escalón es tener un ordenador, ¿no? Y tener capacidad de enchufarlo y cargarlo y poder tener ese acceso a la inteligencia colectiva. O sea, que estamos hablando de que la energía, como veis, es transversal a las oportunidades de una persona. Entonces, vamos de iluminación a teléfono móvil a ordenador. Y luego lo siguiente es la capacidad de almacenar alimentos, de poder refrigerar ese pescado que has pescado o que has comprado, poder conservar comida. Luego el siguiente escalón ya es un escalón más de, oye, pues poder lavar la ropa sin tener que ir al río a frotar, ¿sabes? Poder tener ciertas herramientas que algunos de los humanos tenemos, pero que muchos no tienen, que nos ayudan a prosperar y a tener una mejor sociedad y oportunidades para las personas, ¿no? Y la energía está transversal. Y como estos que os he mencionado, hay otros 15, 20 escalones. Incluso en España ahora estamos subiendo el escalón del vehículo eléctrico, de la calefacción eléctrica, ¿no? Y tenemos que poner todo eso con energía renovable. Entonces, tenemos que también subir en escalones de acceso a la energía renovable nosotros también. Y en eso también, en España, pues estoy metido, ¿no? En esa parte de, que ya es diferente, ¿no? Que es a través de una empresa que se llama Comunidad Solar, donde soy cofundador y lo que hacemos es llevar la energía a las personas que no tienen un tejado. También hacemos instalaciones en chalets, ¿no? Y viviendas unifamiliares donde sí que hay espacio, pero incluso en estos chalets o viviendas hay veces que te caben 6 paneles y necesitas 12. Entonces, los otros 6 lo que hacemos es que las personas los puedan comprar en una comunidad solar, ¿no? En remoto y tener una participación de esa comunidad para recibir la energía de tus paneles en tu casa a través de la factura de luz. Porque tenemos una comercializadora que conseguimos llevar toda esa energía a coste cero durante 30 años a tu casa. Entonces, lo pagas una vez el panel y tienes energía gratis durante 30 años, ¿no? Entonces, esto también es algo que va a revolucionar, ¿no? En España el mercado eléctrico y va a revolucionar la forma en la que nos relacionamos con la energía porque vamos a ser productores y no solo consumidores. Vamos a producir nuestra propia energía. Y el que produzca más energía de la que consume tendrá facturas cero. Entonces, este es el objetivo también de que todas las personas en España y en Europa tengan también acceso a la energía de forma directa. Es decir, que puedan aprovechar también de los beneficios de esta energía que es la más barata de todas las energías a día de hoy. Es súper barata. Y ahora mismo, como estamos haciendo la transición, es que grandes empresas de nuevo tienen estas energías renovables que antes les pusieron palos en las ruedas, es para poder tener tiempo para meterse de lleno, ¿no? Y tener esta transición bien atada para que no cambie nada. Pero tenemos la oportunidad en los próximos 10 años que en esta transición cambie también quién tiene la propiedad de estos activos de generación. Es que no es menor esto que dices, ¿no? Porque al final a día de hoy la generación eléctrica está mal lo que has dicho tú, de unos pocos. Sin embargo, con el modelo solar, ya lo vemos en las viviendas, ¿no? Cuando obtienes las placas directamente, como tú has dicho, que me flipas, ¿no? Este modelo de que puedo comprar las placas si no están en mi casa. La generación está también como distribuida entre toda la gente. Cada uno tiene como su generador. Me parece súper, súper chulo. Nos ponen trabas. O sea, de todo esto que has dicho, por ejemplo, de comunidad solar, yo me huelo que os hayan puesto trabas. O sea, es decir, que no le está haciendo gracia a alguien porque al final es saltarte un poco el modelo tradicional, ¿no? Sí. Y no es fácil porque la factura eléctrica, tenemos que llevar esa energía a través de la factura eléctrica. Y tenemos que pagar, sin exagerar, como 14 tipos de impuestos y cargos para llevar esa energía, ¿no? Y que al final son impuestos y cargos que se han ido acumulando, ¿no? Y tiene sentido que algunos estén ahí, pero es demasiado complejo y también supone una gran parte de la factura de luz el tema de los peajes y cargos y los impuestos en comparación con la parte variable, ¿no? Que es el coste de la energía. Entonces, oye, pues si la energía te cuesta producir 10, al final tienes que pagar 20, ¿sabes? Para poder recibirla. O sea, que entre peajes, cargos y impuestos, estamos hablando de que la mitad de la factura de luz es un coste fijo, ¿no? Independiente del precio del mercado. Entonces, por eso siempre es más rentable tener los paneles en tu tejado, ¿no? Porque te ahorras tener que comprar energía, ¿no? O que te transporten la energía de tus paneles desde fuera porque ahí tienes que pagar los peajes de transporte. Pero aún así, como al comprar unos paneles tu coste de energía es cero, donde otros pagan 20, pues tú pagas 10, ¿no? Por esa energía. Incluso si tienes más producción de lo que tú consumes, esa energía se vende al mercado y te pagan 10. Entonces, puedes conseguir tener una factura cero teniendo más o menos el doble de producción que de consumo. Vale, 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 vale. Pero es que esto que has dicho yo, cuando estoy investigando, sí que es algo que he visto, ¿no? Que es que dices, venga, pongo mis paneles, pero aún así es complicado no pagar, ¿no? Porque al final, incluso con una… y a esto ya es una pregunta como más personal. Es decir, si tú pones paneles en tu casa y generas energía en exceso, tampoco es tan obvio que vayas a ganar dinero, ¿no? Porque es una cosa que se me ha ocurrido. Bueno, pues pongo, si puedo, pongo mogollón de paneles, invierto un poco más y, yo qué sé, un cálculo rápido te viene a decir que debería poder generar pasta. Pero luego en la práctica, cuando he investigado, me ha parecido que es más complicado que pongo más paneles y ganar dinero. Pero es lo que hablábamos, ¿no? Que tú al final estás generando unos excedentes, ¿no? Se llaman estos excedentes de energía solar, que los viertes a la red y efectivamente los vendes al mercado y el mercado te paga 10. Pero luego tú por la noche, cuando no estás generando energía y necesitas coger energía de la red eléctrica, lo estás pagando a 10 más 10 de impuestos, ¿no? Y de peajes. Entonces, estás pagando a 20. Entonces, al final tienes que verter también en tu casa el doble de energía para poder compensar la energía que estás consumiendo por la noche. Esto no ocurre si tienes una batería física real, ¿no? En tu casa, donde tú almacenes esos excedentes en vez de verterlos a la red. O los metas en tu vehículo eléctrico, incluso que tu vehículo eléctrico sea bidireccional y te dé energía por la noche, ¿no? Y tiene una gran batería los coches eléctricos. Entonces, hay una gran revolución ahora, ¿no? Porque tenemos que cambiar los coches, tenemos que ponernos paneles, tenemos que cambiar la calefacción, ¿no? Y todo eléctrico y todo tiene que funcionar de forma coordinada. Entonces, es como, guau, tenemos unos cuantos años de que la gente se entere de cómo funciona esto, que la gente empiece a tener este tipo de dispositivos en casa y al final tener un panel solar, ya sea remoto o en tu casa, va a ser como tener una nevera o una lavadora. Va a ser lo más lógico, igual que tener un vehículo eléctrico o una calefacción eléctrica. Pero hay una transición, ¿no? En la que la gente no entiende y se despista. Una pregunta. Yo soy un poco novato de energía solar, algún conocimiento tengo, pero entiendo que todo esto pasa porque la energía no se puede almacenar, ¿no? Y entonces la tienes que transportar de alguna forma a otro sitio, ¿no? ¿Tú eres consciente de qué avance se está haciendo, se están haciendo en estos aspectos? Si quizá se podría llegar a algún punto en el que se pueda como almacenar de alguna forma o en comunidad generar este tipo de excedentes. No sé. Un poco por saber tu opinión. Yo es que soy un poco desactualizado en esto. Afortunadamente, efectivamente, has dado con la clave. La clave de tener un sistema 100% renovable es que seas capaz de almacenar la energía cuando hay sol, cuando hay viento, ¿no? Y consumirla, pues cuando la gente la necesita consumir, que igual es por la noche o por la mañana hay un pico. Entonces, no hay un casamiento entre lo que se produce y lo que se consume. Entonces, tienes que tener un sistema de almacenamiento. Afortunadamente, de nuevo, la tecnología ya está resuelta. Es decir, con la entrada del vehículo eléctrico, el coste de las baterías de litio ha bajado tremendamente y salen los números. Te sale más barato tener un sistema de solar con baterías de litio, ¿no? Ya sea a pequeña escala o a gran escala, ¿no? Una gran planta. Que tener un sistema de gas o de carbón que puedes arrancar cuando quieres o de diésel y te da electricidad cuando a demanda, ¿no? Cuando tú la necesitas. Sale ya más barato meter esa doble combinación de solar más batería que tener funcionando estas plantas de combustibles fósiles. Entonces, afortunadamente, la tecnología está allá y es un problema de financiación y distribución. Es como, bueno, que la gente y también de marketing, ¿no? Y de comunicación y visibilidad, lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Divulgación. Que la gente entienda que se puede ahorrar desde el primer mes si consigue una financiación para tener un sistema de energía solar en casa. Y es fantástico esto porque hemos empezado hablando de comunidades en Honduras, en Zamique, en África, que necesitan hacer una transición de combustibles fósiles a un sistema de energía solar con un préstamo y tal. Pero es que eso mismo tenemos que hacerlo nosotros también. Tenemos que tener un sistema de energía solar en nuestra casa. Tenemos que, igual, pues pedir un préstamo para poder pagarlo. Y con el ahorro, el ahorro va a ser mayor que la cuota del préstamo. Entonces, esto que se vive en otros lugares, ¿no? A una escala más pequeña, con sistemas más pequeños. Aquí también tenemos que vivirlo en esos escalones donde ya tenemos que, tenemos sistema más grande, ¿no? Más potente. Qué heavy, total. No sé si quieres preguntar tú, Cortina. Dale, 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 Lucas, que no se ve aquí. Yo me he quedado con un poco con una dudilla de una cosa que hemos hablado antes. Cuando te vas al Amazonas, a mí es que todo eso me flipa. Entonces, has dicho que con Life Humanity tú lo que aportabas a los emprendedores y demás era un poco estructura, ¿no? Formación. Quería que me contases un poco qué es lo que aportas. O sea, tú como genio te vas ahí y qué es lo que les das, qué estructura les das, qué formaciones les das. Vale. Al final, la formación para montar empresas de energía solar, por ejemplo, la última que hemos dado ha sido en Colombia recientemente con unos emprendedores colombianos que venían haciendo distribución de sistemas de agua, saneamiento y energía. Y se dieron cuenta de que la parte de energía era un problema financiero, ¿no? Y al final les das las herramientas para que entiendan que tienen que poder dar un servicio no solo de instalación, sino un servicio también de microcrédito a los clientes, ¿no? A las familias a las que instalan. Entonces, ellos tienen que entender los flujos de caja, el coste financiero de pedir un préstamo, el riesgo de impago, la cuota mensual, cómo se la ajustas, ¿no? Qué sistema, cuando una familia no puede pagar una cuota mensual le pones un sistema más pequeño en vez de subirle los años, ¿no? Porque aumenta el riesgo y también aumenta el coste financiero. Es decir, que entiendan todo este know-how de cómo hacer un buen product market fit y un buen modelo financiero y un buen modelo operativo también con sistemas de gestión y operación de todos estos clientes. Porque al final te conviertes en una empresa de energía rural para que sean capaces de pasar de atender a 100 familias a 100.000 o a 10.000, ¿no? Entonces, son como acompañamientos que duran años en los que les formamos según las necesidades y los horizontes que tienen, ¿no? Por ejemplo, en Colombia pues les hemos formado para que pasasen de 100 sistemas a 500, ¿no? De energía solar. Entonces, ha sido un cambio porque han tenido ya que meter otros mecanismos, ¿no? A nivel operativo y a nivel financiero para pasar de ese escalón, ¿no? Y este año pues la formación va a ir enfocada a que pasen de 500 a 2.000, ¿no? Entonces, siempre tienes que ir pegando pequeños saltos y acompañándoles durante un largo periodo de tiempo. Y los emprendedores tienen que estar en el punto de tener esa necesidad de recibir esa formación y esa voluntad también de recibirla. ¡Qué guay! Eugenio, voy a cambiar un poco de tercio, ¿vale? Porque quería también entender que me pareció muy chulo y es al final has montado varios proyectos, varias empresas, desde una non-profit hasta la parte crowdfunding que está un poco entremedia, ¿no? Porque tiene una parte de impacto y luego la parte de comunidad solar que es más como una empresa al uso, ¿no? Por decirlo así. ¿Cómo visionas tú el modelo de negocio, por decirlo así, para que todo esto funcione? Porque hay una parte de impacto, pero claro, también hay que sostener, pues evidentemente lo que estás diciendo tú, ¿no? Ahora hay que hacer marketing de todo esto, hay que darle a conocer, hay que empujar, necesitas gente trabajando y esto hay que financiarlo de alguna forma. Y entiendo que tú has creado estos proyectos conectados de alguna forma para poder financiar, ¿no? Y poder pagar estas actividades. Bueno, son, cada uno es independiente y intentamos que cada uno tenga su sostenibilidad, ¿no? Sin depender de uno o de otro. Entonces, por ejemplo, en comunidad solar, que es la más evidente, pues al final somos promotores, ¿no? De parques solares y incluso tenemos una hidroeléctrica también que la estamos vendiendo a la gente. Entonces, nosotros construimos esas centrales de generación de energía solar y renovable. Nos cuestan uno y la vendemos a uno con dos, ¿no? Entonces tenemos ese margen de 0,2 que nos permite cubrir, pues las 40 personas, ¿no? Que somos aquí. Y hacer toda esa campaña de visibilidad y hacer toda esa operación durante 30 años, ¿no? De llevar la energía, etcétera. Y luego, pues una instalación es parecida, ¿no? Porque también en comunidad solar no solo hacemos esa parte de comunidades remotas, donde puedes comprar paneles en remoto. O sea, también la parte de instalaciones, ¿no? Pues ahí lo mismo, tienes unos costes, le pones un margen, ¿no? Y con eso, pues tienes tú, para cubrir tus costes y tiene un poco de beneficio. Y luego, en Solar Cloud, al final nosotros cobramos al proyecto por publicarse en la plataforma. Le cobramos una parte de porcentaje, ¿no? De interés. Entonces, el inversor pone su interés, nosotros ponemos nuestro interés y al final ahí conseguimos cubrir, darle al inversor su rentabilidad, a nosotros cubrir nuestros costes y ser capaces de invertir también en mayor visibilidad, invertir en el proyecto para seguir creciendo. Y luego, con Light Humanity, es un modelo más complejo, con una inversión más paciente. Porque ahí el modelo de sostenibilidad es en apostar por X emprendedores, darles formación y llegar a invertir en el capital de las empresas que creen. Pero nosotros no empezamos diciendo, bueno, te invertimos y te formamos, sino te formamos. Y si nosotros vemos que tiene potencial y que tú quieres, pues somos tus socios y invertimos contigo. Y al final ten en cuenta que es un ánimo de lucro. Es decir, que es una inversión que se hace para poder cubrir ese coste y no tener que pedir donaciones, ¿no? De forma eterna, ¿no? Tener un modelo en el que digas, bueno, pues si toda esta formación y toda esta dedicación que te hemos dedicado da sus frutos, quizás en 10 años tenemos un retorno que podemos dedicar a la siguiente generación de emprendedores. Entonces, es más complejo, es más a largo plazo. Y al principio estamos teniendo que depender de empresas y fundaciones que apoyan nuestra labor y también personas, ¿no? Que de hecho son socios de Light Humanity que mensualmente aportan su dinero para que hagamos esta parte de formación y academia hasta que sea un modelo más sostenible, ¿no? Y que no tengamos que depender de esas donaciones, ¿no? Pero en los primeros 10 años del proyecto vamos por el 5, ¿no? Todavía nos quedan otros 5 donde todavía tenemos que pedir esas donaciones para poder hacer nuestra actividad. Vale, perfecto. Entonces, esta parte que tiene lógica, ¿no? De Light Humanity, pues tienes ese apoyo. Y para la parte de SolarCloud como unidad solar, ¿habéis tenido inversión? Porque claro, entiendo también que SolarCloud es un modelo un poquito más directo, pero también al final prestas el dinero, el interés tarda un poco en volver, al principio tiene menos volumen, eso es complicado financiar tus operaciones. Sí, sí, hemos recibido financiación tanto en SolarCloud como en Comunidad Solar de inversores de Venture Capital y todavía de fondos. Hemos utilizado en Comunidad Solar algún fondo como un vehículo, pero no tanto para el capital, sino para operaciones financieras, ¿no? De comprar activos y luego la venta. Y al final, como dices tú, pues cuesta arrancar. En Comunidad Solar empezamos haciendo la parte de instalaciones de energía solar con una pequeña ronda entre los socios fundadores que fue de 200.000 euros. Y con eso conseguimos llegar a tener una sostenibilidad y un flujo de caja que nos permites lanzar la siguiente línea, ¿no? Que era el autoconsumo remoto. Entonces, al final del año pasado Comunidad Solar facturó 6 millones de euros y esto nos ha permitido impulsar el autoconsumo remoto, ¿no? Pero es verdad que el autoconsumo remoto hemos tenido que hacer una ampliación de capital de más de 2 millones de euros para poder lanzar estos parques solares, ¿no? Es un negocio altamente intensivo, ¿no? Al principio hasta que consigues ya poder vender esos parques y poder que la gente tenga el acceso a esos paneles remotos. En Solar Crowd tiene una escala un poco más pequeña todavía que Comunidad Solar porque ha empezado un poco más tarde. Pero también estamos en esa inercia, ¿no? Este año lanzaremos también una ronda de ampliación de capital y tuvimos ya una primera inversión y estamos ya muy cerca de breakeven. Es decir, que tenemos caja todavía para aguantar todo el año y el año que viene. No es tan urgente. Esa ronda de ampliación sería para acelerar un poco, para tener más visibilidad, tener más inversores y poder aprovechar, ¿no? Toda la oportunidad que hay cuanto antes, ¿no? Que esos proyectos no tienen que esperar tanto a ser financiados, ¿no? Los que tenemos en cola. Y los inversores ya van entendiendo, que entiendo que sí, ¿no? Es decir, como hablas con fondos, con Venture Capital, ¿van entendiendo tanto la importancia y necesidad como el futuro de todo esto? ¿O todavía hay algunos que les cuesta ver la oportunidad? No, no. Son bastante avispados. Saben que va por aquí el futuro. O sea que... Y sobre todo, ¿se tiene muy en cuenta a la hora de meter pasta en estas cosas el tema sostenible? ¿O es quizá un poco más cliché y realmente está por ahí, pero lo que importa es el retorno? Hay de todo. Hay fondos que solo invierten en proyectos que tienen impacto social, por ejemplo. Otros que solo invierten en proyectos que tienen impacto ambiental o social. Y hay otros pues que les importa más la parte de los números, ¿no? Siempre intentamos buscar inversores que sea Smart Capital, ¿no? Que aporten, aparte del dinero, que el dinero hay mucha gente con mucho dinero que te lo puede poner. Por eso estás en una industria emergente y bien, pero queremos socios que se sumen, que puedan aportar. Por ejemplo, en la anterior ronda de Comunidad Solar, pues, han aportado al Capital y se han sumado como socios los fundadores de Vector 4, que fue el mayor fondo de activos de energía renovable del mundo y fue español y, al final, Antonio y Edu son personas que llevan 30 años desarrollando parques fotovoltaicos por todo el mundo y que son personas que tienen una trayectoria increíble y que les encanta la misión y que pueden aportar más allá de su dinero, ¿no? Pueden aportar con toda la visión que tienen, la red de contactos y ayudar a empujar a que Comunidad Solar sea una gran empresa en un futuro, ¿no? Además con unos principios y valores muy claros, ¿no? Porque ya cuando te has pasado el juego, pues, dices, bueno, aparte de tener este capital, quiero generar un impacto, ¿no? Y el propósito de Comunidad Solar no es tanto hacer ricos a los socios, ese no es el propósito, el propósito es democratizar los activos de generación renovable, que la gente pueda tener acceso a la energía solar, ¿no? Si por el camino también los socios consiguen ganar dinero, está bien y los inversores y los que han apostado tiene sentido, ¿no? Porque han hecho un riesgo y una apuesta y han dedicado su energía, pero no nos tiene que despistar esto del objetivo, ¿no? Entonces, siempre metemos a inversores y a personas en SolarCraft, en Comunidad Solar y también en Light Humanity, ¿no? Que recibimos ese dinero, que están alineados, ¿no? Con el propósito y que entienden la misión. Y pregunta que entiendo que no, ¿no? Pero yo qué sé, estas grandes eléctricas que conocemos tienen ramas de inversión y les interesa meter esto, a lo mejor no son el tipo de inversores que querrías o directamente es algo donde no están mirando. Es algo que todavía que no están mirando porque su modelo se basa en venderte la energía durante 30 años, no en venderte la planta de producción. Entonces, es como tienen que reinventarse. Y ojalá nos copien tarde o temprano, ¿no? Porque significará que hemos conseguido el objetivo, ¿no? Que es transformar esa industria y hemos conseguido que los activos, que nos saltemos un intermediario, ¿no? Porque también la energía también es transversal para nosotros, ¿no? Aquí en España y hay personas que les cuesta pagar la factura de luz y les duele, ¿no? Sobre todo con la crisis que hemos tenido últimamente. Entonces, quitarnos empresas que lo que hacen es tener un modelo muy lucrativo y con poca competencia, ¿no? Un poco de otro siglo, ¿no? No el siglo en que estamos ahora, ¿no? Donde hay muchas empresas compitiendo para dar un buen servicio, ¿no? Sino que estas empresas se han constituido como un oligopolio, ¿no? Donde hay un fallo de mercado y ponen el precio que les da la gana y desvirtúan el mercado con su capacidad, ¿no? Y han recibido multas por ello y les da igual. Porque la multa igual es de 50 millones, pero ellos han generado mil millones, ¿no? Con ese movimiento de modificar el mercado, ¿no? Entonces, ojalá esto consiga que cambien también su modelo y que empiecen a mirar este tipo de... Porque también es un negocio estable, ¿no? Igual no es tan lucrativo como el vender la energía a 30 años, tener un alquiler de alguien durante 30 años, pero le vendes una casa, ¿no? Y está bien, alguien tiene que venderle la casa en vez de alquilársela de forma eterna. Entonces, ojalá esto suceda. Y es que me parece genial. Hablando del futuro y de opciones, sabiendo que te flipa todo el tema solar, ¿pero es solo el tema solar o es también la energía en general? Porque en la energía también hay un montón de posibilidades, ¿no? Está, bueno, está el tema de la fusión que quizá algún día... No sé, yo he visto cuando estuve en el MITV unos avances que están haciendo ahí muy guapos y que no sé cuándo saldrán, pero que es que hay muchas posibilidades en esos términos. Me gustaría saber un poco tu opinión de hacia dónde va todo esto y si también lo estás explorando. Sí, el tema de la energía y la civilización está muy conectada. Y, de hecho, hay como un framework, una teoría, ¿no? Que habla de cómo ahora somos civilización tipo cero, pero hay civilización tipo uno, tipo dos, tipo tres, tipo cuatro. Y pasas de cero a uno o de uno a dos dependiendo de la cantidad de energía que eres capaz de aprovechar. Entonces, la tipo uno sería aprovechar toda la energía que hay en el planeta, ¿no? Estamos hablando de energía geotérmica, energía eólica, energía hidráulica, energía solar. La más grande es la solar, bestial. Y cuando hayamos conseguido aprovechar toda esa energía, pues tenemos una civilización tipo uno. Bueno, hemos llegado hasta aquí quemando zumo de dinosaurio, ¿no? Que es algo, pues, que es finito y se acaba y que tenemos que agradecer que lo hemos quemado porque hemos dado un impulso increíble y la energía renovable, las tecnologías de aprovechamiento renovables se han desarrollado gracias también, ¿no? A ese crecimiento y han sido financiadas, ¿no? Por ese crecimiento. Pero tenemos la oportunidad de tener un sistema que sea sostenible y que no tenga un cronómetro, ¿no? Oye, pues, quedan 50 años hasta que se acabe el gas natural, quedan 100 años hasta que se acabe el carbón. No tiene sentido, no tiene sentido. Entonces, cuando ya eres capaz de aprovechar toda la energía del planeta, entras en civilización tipo uno. Y la civilización tipo dos es cuando eres capaz de aprovechar toda la energía de tu sistema solar. Que eso son como cosas muy futurísticas para... De Star Wars, ¿no? Donde ya, pues, pones una... Envuelves el sistema de energía solar. Esfera de Dyson típica de Star Wars. Sí, y luego ya es cuando consigues aprovechar toda la energía de tu galaxia, ¿sabes? Entonces, ya eres tipo dos. Y ya cuando... Pues, entonces ya empiezan las locuras, ¿no? Ya empiezas a acumular energía de otras galaxias. Entonces, como que... Y esto creo que la gente ya lo empieza a ver, ¿no? Porque los... Cada año que pasa, consumimos más energía y tenemos cosas que requieren más energía. Ahora, por ejemplo, queremos pensar en un post para LinkedIn, ¿no? Porque queremos publicar algo en LinkedIn. Antes de publicar algo en LinkedIn, pues, suponía hablar en la plaza del pueblo con la gente y decir algo, ¿no? Ahora es, bueno, voy a hablar con ChatGPT a ver que me ayude a dar ChatGPT Consume Energía. Voy a publicar esto con esta foto en LinkedIn, que eso ya está en la nube, que consume una energía y está ahí para siempre, ¿no? Para siempre, entre comillas. Entonces, como que todas las acciones se van como... Tienen una huella energética y esa huella energética parece que va encrechendo. Y ahora la gente dice, oye, pues, me voy de vacaciones a Roma y cojo un avión. Ese avión, pues, será eléctrico en algún momento. Y, claro, al final tenemos que hacer también una educación de reducción de energía, ¿no? Y decir, oye, pues, no consumas tanta energía porque es finita. Pero la gente lo que quiere es que no sea finita. Oye, que yo quiero ir a Roma de vacaciones. Déjame, ¿no? Déjame irme. Invéntate algo de un avión renovable. Y me dice mucha gente, oye, oye, saca ya el hidrógeno renovable para que los aviones, ¿no? Porque a la gente le gusta explorar, le gusta explorar los límites, ¿no? Y viajar y consumir esa energía, salir a cenar, tener viajes. Es como... Es algo que está muy en la naturaleza humana y creo que es muy difícil de parar. Y la gente querrá ir a Marte. Entonces, tú sabes la cantidad de energía para ir a Marte. Es una barbaridad. Entonces, al principio, pues, será como los aviones, ¿no? Que solo unos pocos podían viajar de Londres a Nueva York, ¿no? Pero ahora, pues, unos muchos pueden viajar de Londres a Nueva York. Y todavía son pocos, ¿eh? Todavía es caro la energía porque está basada en combustibles fósiles. Pero como dice Lucas, cuando tengamos la parte de fusión y mejores sistemas de aprovechamiento renovable, pues, igual un viaje de Madrid a Nueva York, pues, igual te cuesta 20 euros, ¿no? Como te cuesta el ave de Madrid a Barcelona, ¿no? Entonces, creo que no somos conscientes de que quedan miles de años de desarrollo humano y que ese desarrollo va ligado a la parte también de energía e infraestructura energética. Y que esto es un vector de prosperidad, ¿no? Pero es verdad que también puede ser... Es controvertido porque puede ser un vector de destrucción. Es decir, que toda esa energía puede ser destructiva. Y es un equilibrio. Puede servir para crear cosas increíbles o para destruir a un nivel increíble también, ¿no? Y eso lo hemos visto... Tipo el proyecto Manhattan, ¿no? Un poco. Claro. Entonces, si ahí necesitamos educación, filosofía, ética y política para que los sistemas de energía renovable los aprovechemos de una forma inteligente y no destructiva y que no nos empecemos a bombardear con, por ejemplo, energía nuclear o no hagamos un sistema en el que unos tienen energía y otros no. Un sistema injusto. Además, un sistema injusto por nacimiento. Es decir, que depende de dónde naces. Es como la película de In Time, ¿no? Que depende de dónde naces, pues tienes un tiempo de vida mayor o menor. En este caso, en este mundo, tienes unos recursos menores o mayores. Y esto es muy triste. Y es algo que la humanidad tiene que conseguir resolver. Y la tecnología no es la respuesta. Porque la tecnología va a hacer que la gente más rica tenga todavía más recursos y tenga más tecnología y sea más rica. Es un tema también político y de sociedad el intentar apoyar a estos países emergentes para que no se queden atrás y que tengan una igualdad de oportunidades. Que no quiere decir una igualdad de resultados, pero decir una igualdad de oportunidades sería algo que tendríamos que aspirar como humanos. Y también que esta igualdad de oportunidades no sea a costa. Que también pensemos en las otras especies y otros seres vivos, ¿no? Que no sea a costa también de su sufrimiento. Entonces, tenemos como muchos retos también a nivel morales y éticos con el crecimiento. Y bueno, crecimiento, pero ¿a qué costa, no? ¿Qué coste tiene que yo coja un avión, no? ¿A quién estoy perjudicando? ¿Y cuál es la trazabilidad de mis acciones? Entonces, yo creo que tenemos mucho que hacer por ahí con el tema de la trazabilidad de las acciones de cada uno. Total. Y yo creo que empezando con la consciencia, ¿no? De eso. O sea, ahora que tú estás comentando todo esto de la huella energética y tal, claramente es algo que en algún momento he escuchado, pero sinceramente es muy difícil llevarlo en tu día a día, ¿no? Pues justo has hablado de Roma, ¿no? Yo estoy en Roma ahora mismo y ayer cogí un avión. Bueno, pues no se me ha pasado por la cabeza pensar el impacto que tiene esa huella energética, ¿no? Pues ya, si quieres te lo digo, Lucas, para que te asustes un poco. Yo cuando me enteré de esto, pues al final me asusta y tiene que tomar acción. Bueno, coger un avión de Madrid a Roma son aproximadamente, por cada pasajero, una tonelada de CO2. Una tonelada de CO2, dices, ¿sabes qué? Eso que es mucho o poco. Bueno, pues todo tu consumo energético son como 5 toneladas, ¿no? Todo lo que consumes, o sea, toda tu huella de CO2 en un año son 5 toneladas. Entonces, ya ese viaje, y además si lo haces y de vuelta ya son 2, ya supone como un 20-30% de toda tu huella ecológica. Y tu huella ecológica es grande, o sea, para vivir todo un año tienes que producir comida, ropa, un montón de electrónica. Y coger el avión ya es un 20% más. O sea, es como, es de alto impacto. Y esto pues tenemos que solucionarlo con combustibles más eficientes, ¿no? Intentar coger menos aviones, crear hyperloops, ¿no? Que sean más eficientes o lo que sea. Pero también, si es inevitable o si no queremos renunciar a eso, tenemos que ser responsables. Y la diferencia entre un adulto y un niño es que al niño, el adulto le limpia la caca, ¿no? Cuando se hace caca o cuando tira algo al suelo, porque todavía es un niño, no es responsable. Y un adulto, cuando genera un desecho, pues le pedimos que no lo tire, ¿sabes? Oye, pues hazte responsable de tu basura, ¿no? Entonces, esto es un concepto que es duro, porque no nos han educado en esto, pero el consumo energético genera un impacto y es algo que echamos a la atmósfera como, bueno, ya está. Como el que tira una colilla en la playa, pues ya está, ¿no? Pero que tiene un impacto bestial. Entonces, la forma de recogerlo también es, oye, pues parte de tus ingresos como humano tienen que ir a proyectos de captura de CO2. Estamos hablando de proyectos de plantación de árboles, de reforestación, que hacen falta y además son también en países emergentes. Entonces, también haces una solución. Y aquí hay un proyecto en Barcelona, español, que es fantástico, se llama Tree Nation, que han hecho una comunidad bestial de plantadores de árboles. Yo he plantado un montón de árboles en Tree Nation, es súper fácil. Y puedes plantar un árbol desde 50 céntimos en Madagascar, ¿sabes? Y vas compensando ahí tu huella de CO2 y ayudas a esa gente a tener un ingreso por plantar un árbol por una acción que tú has hecho que también les perjudica a ellos, ¿no? Porque los que más sufren el cambio climático son las personas que están en estos países. Porque les afecta en su sistema productivo, en su sistema de pesca. Les cambias el clima, les cambias su forma de vivir. Entonces, esto es como mirarnos al espejo y es una realidad muy dura. Y a mí esto, antes me tocaba a un nivel emocional muy fuerte y estaba muy frustrado y era un activista energético. Y ahora estoy más como, bueno, no eches la bronca a la gente, Eugenio. Busca soluciones para que la gente pueda hacer las cosas. Poco a poco, ¿sabes? Yo también cojo aviones y intento ser responsable. Hay veces que no lo soy. O sea, que también hay que mirarse al espejo uno y decir, bueno, mis batallas son muchas en esta vida. No puedo dedicarme a esta. O sea, que hay gente que su batalla es otra y que nos tiene que delegar a otros esta batalla de la parte energética, ¿no? Igual vuestra batalla también está en visibilizar estos proyectos, ¿no? Y con eso ya hacéis vuestra contribución. O sea, que hay que tomarse esto que digo también con positivismo y filosofía y decir, bueno, vamos a ver si entre todos tenemos un poco más de inteligencia colectiva y aprendemos y nos ayudamos a ser más sostenibles, ¿no? Y sostenibles quiere decir que la acción de hoy no perjudica a la generación del mañana, ¿no? Y ahora mismo estamos en un modelo insostenible donde la generación del mañana nos importa bien poco. Porque también por un falta de educación y conocimiento y consciencia de lo que estamos haciendo, lo que está perjudicando, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que en estos 10 años consigamos una transición. Y el objetivo del mundo, el objetivo que se ha marcado desde Europa y que luego otros países han adoptado, es que en 2050 seamos neutros en carbón. Es decir, que por cada CO2 que tiremos a la atmósfera, cojamos ese CO2 por otro lado, ¿no? Pero es que eso no es suficiente. A partir de 2050 el objetivo para 2100 es sacar todo el CO2 extra que hemos metido para volver a condiciones preindustriales donde teníamos un nivel de CO2 que no nos ponía en riesgo, ¿no? De nuevas edades de hielo, por ejemplo, ¿no? O nuevas cosas catastróficas que no somos capaces ni de imaginar porque no hemos vivido. Porque son cosas que son ciclos de la Tierra, ¿no? Donde, pues, los cascos polares se deshielan, sube el nivel del mar 120 metros. Es decir, que son cosas que no sabemos cuándo pueden pasar ni cómo van a pasar, pero que existe ese riesgo si jugamos a hacer un experimento de vamos a meter un gas de efecto invernadero y aumentar la temperatura de la Tierra a ver qué pasa. Pues, es un experimento muy tonto. Y creo que no nos podemos permitir jugar a ese juego. Tenemos que, este siglo, resolverlo. Y para resolverlo hace falta gente que lo entienda y que ponga su tiempo, su dinero y sus energías a trabajar. Y para eso hay gente como yo que crea proyectos en los que la gente se lo pongo fácil. Oye, pues, mira, ponte placas en tu casa, invierte en energía solar en estos países, ayuda a formar emprendedores para acelerar todo esto. Y eso es un poco mi misión. Es decir, hoy vamos a dejar de hacer este juego de desigualdad y de calentamiento global y vamos a empezar a jugar a juegos sostenibles donde sean los escenarios un poco menos locos. Claro. Tocando esto de sostenibilidad, Eugenio, también quería preguntarte por la cara un poco quizás, no sé si oculta, ¿no? Pero de la energía solar. Es decir, ¿cuáles son los problemas que puede generar futuro? ¿Cuáles son las cosas en las que tenemos que tener cuidado? Pues, casi todas las veces que ha habido algo, yo me acuerdo cuando era pequeña, pues, la lucha era por reducir el consumo de cartones porque había mucha deforestación, ¿no? Y eso llevó al más uso de plástico. Y luego, con el tiempo, nos hemos dado cuenta que el uso de plástico traía, que no lo podíamos reciclar y ahora volvemos a un modelo de producción más sostenible. Sé que la parte solar tiene muchas ventajas, pero también tiene algún punto inconveniente que creo que son las placas, ¿no? Mayoritariamente. Sí, al final, yo tengo un panel solar de mi abuelo que funciona todavía y tiene un montón de años. Y en La Cañada Real, de hecho, que es un barrio donde hemos instalado un montón de paneles solares, hemos instalado paneles solares que tenían 20 años y todavía funcionan perfectamente. Pero es verdad que tiene una vida útil, vamos a decir, de 40 años. En 40 años, pues, ya tienes que reciclarlo. Y como es un producto todavía nuevo, no hay suficientes empresas de reciclaje. Entonces, hay paneles que están, pues, almacenados, ¿no? Esperando a que alguien le saque partido. Y es un problema de que todavía el sistema de reciclado de esos paneles no genera suficientes ingresos para poder cubrir los costes del procesado, ¿no? Entonces, vamos a tener que a nivel político, de nuevo es una solución política esta, generar incentivos para que aparezcan empresas de reciclado que puedan ser sostenibles y ganar dinero haciendo este modelo, ¿no? De decir, oye, voy a coger estos paneles y voy a coger el aluminio y el vidrio y el silicio y lo voy a meter en una economía circular. Es decir, que lo voy a reciclar y lo voy a utilizar para otra aplicación, ¿no? Al final son materiales útiles, pero que hay que gastar energía para reciclar un panel. Y también hay que gastar, eso es la parte final de la vida, ¿no? Pero en el inicio de la vida hay que gastar energía para crear un panel. Ahora mismo para crear con la oblea de silicio tienes que alcanzar una temperatura de unos 380 grados. Entonces, hay una nueva tecnología que ya son solo 200, entonces vamos como bajando el nivel de energía que necesitamos, ¿no? Para construir un panel solar, pero efectivamente construir un panel solar tiene una huella en su fabricación y luego en su transporte también, ¿no? Afortunadamente, los números son que un panel solar, cuando se pone a funcionar, ¿no? En una casa, al cabo de 3-4 años ya ha compensado su huella de carbón. Es decir, que ya ha conseguido evitar, pues que utilices plantas de gas natural o de carbón, que consigue que ya la energía que se ha gastado esté justificada, ¿no? Y la contaminación que ha creado ese panel ya se haya justificado a los 4 años. Y tienes otros 36 años de energía limpia de verdad. Y esa energía y ese panel puede ayudar a fabricar otros paneles. Entonces, entras en un ciclo positivo en el que, bueno, si los paneles nuevos se fabrican con energía renovable, pues tienes menor huella. Y al tener menor huella, pues tienes un panel mucho más ecológico, ¿no? Entonces, bueno, es un reto y que también ahí tenemos que abordarlo en estas décadas, ¿no? No podemos esperar. Bueno, y conectado ya con todo esto, ya para ir acabando, también te quería preguntar por... O sea, somos conscientes, pero yo creo que con la guerra en Ucrania hemos sido más conscientes, ¿no? La dependencia energética que tenemos unos países de otros o que hemos ido generando. Y esto te lleva a pensar muy ligado a lo que hemos estado hablando en la parte del principio, ¿no? Cómo la energía en determinados países, pues es un bien complicado de conseguir, pero encima tiene un potencial transformador muy fuerte. Y voy a... ¿Puede ser que en el futuro acabemos teniendo guerras por la energía? ¿Cómo ves el futuro de la energía y cómo tenemos que hacer como humanidad para que sea algo positivo y, como decías tú, no se convierta en un problema? Muchas de las guerras que hemos tenido en el siglo XX y principios del siglo XXI han sido ocasionadas por la energía y recursos naturales. Por ejemplo, las guerras de Oriente Medio, pues era por control, ¿no? De esas reservas de petróleo. Incluso la ocupación del Sáhara por Marruecos es porque hay ciertos activos, ¿no? A nivel de materiales y de minas y minerales, aparte de toda la superficie de pesca. Entonces, como que es triste, pero sigue habiendo o ha habido, ¿no? Recientemente esa lucha por esos activos de generación, esos activos de... Vamos a llamar vectores energéticos, ¿no? Entonces, yo creo que el siglo pasado tuvimos... Fue como la humanidad estaba como, joder, dos guerras mundiales y estamos todavía en el año 45. Tenemos que hacer algo para que no haya una tercera, ¿no? Y ahí surgieron las Naciones Unidas. Surgió también a finales del siglo XX, ¿no? El proyecto europeo y parece que ya nos estamos dando cuenta de que la teoría de juegos nos dice que es mejor cooperar que darnos una apuñalada en la espalda y a la que te descuidas te robo tus recursos y tus tierras, ¿no? Todavía hay algún loco al poder que... Y eso es un riesgo, ¿no? Que al final nuestro sistema democrático se basa no tanto en votar al que tiene mejores ideas, sino al que transmite las emociones de una forma más efectiva. Y la gente vota por emoción. O sea, la gente es del Madrid o del Barça, pero no le vas a convencer de que se cambie de equipo. Entonces, la gente como que tiene sus ideas políticas, no todo el mundo, ¿eh? Pero la mayoría tiene sus ideas políticas cerradas. Entonces, vota por su equipo y se pone la bufanda de su equipo y va a votar como si fuese un partido de fútbol. Entonces, el problema de esto es que como te venga un jugador galáctico que atraiga a un montón de gente y de repente la gente... Y ese jugador es solo fachada y luego tiene unos objetivos detrás que son basados en el ego y en la acumulación de poder, pues te aparece un personaje como Hitler, te aparece un fascista como Mussolini o como Putin y que al final lo que hacen es tener ansias de mantenerse en el poder. Y hay veces que para mantenerse en el poder ven una oportunidad en echar balones fuera y que los problemas de la nación son los problemas... Son ocasionados por los extranjeros y por gente. Es un discurso muy fácil, ¿no? Por los inmigrantes, por la gente de fuera. En vez de mirar a casa, miramos para afuera. Y que la solución es destruirlos de fuera o coger lo que es nuestro de fuera. Entonces, esto todavía es un riesgo que no ha desaparecido a día de hoy. Es verdad que se ha disminuido con respecto al siglo XX, pero que alguien puede justificar una guerra por efectivamente falta de recursos para su país. Es decir, que alguien diga, bueno, es que los de aquí al lado tienen más recursos energéticos que nosotros, vamos a coger lo que es nuestro, ¿no? Dirían. Lo bueno de la energía renovable es que el sol brilla para todas las personas. Es decir, que el sol está ahí y que tú al final lo que estás son unos paneles solares y no necesitas estar cerca de un pozo de petróleo para poder tener esa capacidad de desarrollar a tu nación, ¿no? Sino que necesitas poner unos paneles solares y necesitas una herramienta financiera, ¿no? Más que un ejército. Entonces, los ejércitos espero que cada vez sean menos útiles y que reduzcamos el gasto, ¿no? De ejércitos cada vez más y que invitamos en otro tipo de recursos, ¿no? Esos recursos que los invitamos en generar comunidades autosuficientes, sostenibles y responsables y soberanas, ¿no? Que colaboren unas con otras, una especie de superred, ¿no? Al final, por ejemplo, el cuerpo humano es un organismo que está compuesto por millones y billones de pequeños organismos que cooperan unos con otros con un objetivo, ¿no? Que es sobrevivir. Y el humano es lo mismo, ¿no? Somos un montón de personas cooperando para sobrevivir como todos juntos, ¿no? Como especie. Entonces, tenemos que ampliar nuestro círculo de empatía. Es decir, bueno, antes era como, bueno, pues sobrevivo yo y mi familia, yo y mi pueblo, yo y mi comarca, yo y mi país, yo y mi continente, yo y mi planeta. Estamos ya en la círcula empatía de planeta. Venga, pues vamos a ir todos a una y vamos a sobrevivir como planeta, ¿sabes? Y vamos a pensar en problemas que nos amenazan como especie y como vida, ¿no? Y hablamos ya de otras vidas que también se merecen ser protegidas. Entonces, nos falta este siglo. Espero que podamos ampliar nuestro círculo de empatía todavía más. Mola. Bueno, yo es que soy muy también espacio trastornado. Yo creo que también la nueva era espacial puede ayudar a esto, ¿no? Porque ya empiezas a pensar muy conectado con lo que decías antes, ¿no? De los niveles de energía y tal. Y dices, para salir del sistema solar, el nivel de energía que necesitamos es astronómico. Es decir, a día de hoy consumimos una ínfima parte de la energía que produce el Sol, que es el 0,001% de las estrellas que hay en nuestra galaxia, que es decir, estamos tocando apenas la superficie. Gastamos mucha energía para el nivel de civilización que somos, pero no gastamos nada comparado con la energía del universo. Y si queremos viajar muy lejos, porque claro, es que estamos en una esquinita perdidos de la mano de Dios y queremos viajar muy lejos y necesitamos mucha energía. Correcto. Correcto. Y al final el ser humano está diseñado para expandirse y para procrear y para colonizar. Esto suena mal, pero es como queremos ir a Marte y queremos ir a las lunas de Júpiter y queremos ir a otras galaxias, a otros sistemas solares, porque queremos que la luz de la vida vaya al máximo posible. Estamos diseñados para cuidarnos a nosotros, sobrevivir y pensar en cómo van a subir nuestras siguientes generaciones. Es algo inevitable, como dices, y creo que acabaremos conquistando esos otros lugares y países, esos otros planetas, que afortunadamente aparece ser que no hay pueblos de ahí que vayamos a machacar, como hemos hecho de forma errónea históricamente, que es machacar y no integrar a los que estaban de ahí. Pero es verdad que el nivel de energía que necesitamos para eso es otro. Es un salto cuantitativo muy fuerte. Nos acercaremos. Lo bueno es que todo lo renovable y todo lo solar, que además, bueno, es que lo bueno es que la energía solar la puedes consumir desde fuera de la Tierra, que también es algo positivo y llegaremos ahí. Eugenio, entramos en fase final. Hacemos siempre como cuatro preguntas rápidas que ya se desconectan un poco de Solar Crowd. Y la primera es, ¿quiénes son tus referentes a nivel de emprendimiento e inversión? Y si quieres, en tu caso, puede molar hablar de emprendimiento e inversión un poco más sostenible de impacto o más cercano a lo que tú estás haciendo. Vale. El premio Nobel de Economía de hace unos 15 años fue Junus, que inventó o se dio cuenta de que para ayudar a los países emergentes había que darles microcréditos a emprendedores locales para que pudiesen, que eran como el vector de cambio, para que esas zonas y lugares marginados se desarrollasen. Entonces, con esa filosofía se han creado emprendimientos. Por ejemplo, el de Kiva, que da también préstamos a ya personas últimas, beneficios últimos, y además lo hace como un interés cero. Entonces, Kiva para mí y los fundadores de Kiva son una inspiración muy fuerte y Junus por haber creado y ideado esto. Luego también, hace como 8 años que descubrí lo que estaba haciendo Elon Musk, que ahora es como muy conocido, porque hace 8 años Tesla era como algo muy emergente. Y yo decía, joder, si este tío está haciendo SpaceX y Tesla y lo está haciendo a la vez, un ser humano es capaz de hacer muchas cosas. Entonces, como que me rompió la barrera de lo que una persona es capaz de hacer. Y no creo que Elon Musk sea como un alienígena superinteligente, sino que el tío trabaja un montón, tiene unos buenos principios, ha hecho muchas cosas, ha aprendido, ha creado otras cosas antes. Entonces, yo creo que está subido en una espiral de crecimiento a tope. Pero también es verdad que tiene otras cosas un poco insanas que yo no quiero replicar. Y lo bueno de los referentes es que te permite coger lo bueno y mirar lo malo y decir, esto no lo quiero, esto no lo cojo. Entonces, bueno. Y luego, pues ya, mis referentes máximos son mis padres que también han emprendido. Tienen una empresa de ingeniería acústica donde hacen toda la parte de ruido y vibraciones de proyectos como, por ejemplo, el ave, ¿no? Para que a la gente no le pongan el ave en frente de su casa, por ejemplo, ¿no? O una carretera y que la gente pueda descansar y dormir en paz. Y ellos, pues, desde que yo era pequeño, pues han sacado adelante esta empresa y creo, ¿no? Y creo que me han inculcado esos valores del trabajo y del ser útil dentro de la sociedad y se lo debo a ellos, ¿no? Y yo creo que con eso ya estaría, ¿sí? Bueno, muy buenos referentes y qué guay esos padres y esas familias que salen mucho, me gustan mucho y les demos mucho porque parte de lo que somos, ¿no? Lo hemos mamado de ellos, ¿no? Es muy importante. ¿Alguna startup o proyecto under the raid? A decir, que no sea mejor tan conocido, pues más, algún proyecto español o que tú conozcas que te mole particularmente para descubrirlo. Sí. Voy a decir dos. Hay uno que mola un montón que se llama Suntropy que es un software que está Pablo Sánchez detrás que es un emprendedor de 10 que lo que hace es un software para ayudar a empresas de energía solar a hacer presupuestos súper fáciles, sencillos con el ahorro y tal y que creo que lo está haciendo muy bien y que el tío ha conseguido hacer este SaaS. Ojalá le podáis traer al podcast porque lo está haciendo muy bien y con muy poca financiación y ahora ya está va a ampliar una ronda y creo que es un emprendedor con unos valores y una capacidad de acción increíble y yo aprendo mucho de él y luego otro emprendedor español bueno, son dos Javis que están haciendo Prompt Hero que al final pues es como hay buscadores para la inteligencia artificial de Prompt y Prompt Hero es como el tercero más buscado o más usado del mundo y es español y entonces Prompt Hero también se merecen todos mis respetos y además yo a Javi Jiménez uno de los fundadores también es uno de mis referentes desde con 19 años el tío empezó a emprender y era mi vecino y nos juntábamos y me contaba cosas y yo también me plantó esa semilla del emprendimiento y me encanta verle también crecer y creo que también es un referente Justo proyectazos y lo que dices tú muy buena gente que ya lleva mucho tiempo emprendiendo muy joven asquerosamente joven jóvenes y haciendo cosas muy guay desde muy pronto ¿Cómo has tenido tú que crecer a nivel personal para irte adaptando a los distintos retos? Esta es esta es la clave porque al final un emprendimiento fracasa no porque no haya product market fit o porque no haya financiación sino porque el emprendedor se ha cansado no tiene energía porque si no tienes product market fit pues pivotas y pruebas otra vez hasta que lo tengas pero cuando el emprendedor ya se cansa de pivotar o de hacer cosas es cuando ya el proyecto dice bueno pues esto ya muere entonces yo he tenido que pasar por pues muchos bajones y picos y he tenido que gestionar he tenido que desarrollarme para no sufrir en los bajones aprender de ellos y en los picos no venirme arriba almacenar recursos para cuando venga el bajón de nuevo porque esto es además hay un libro que es fantástico que se llama Picks and Valleys que os lo recomiendo que habla de esto de que cuando estamos en el valley es la oportunidad de ir al siguiente pico y es ahí donde más podemos aprender y cuando estamos en el pico es la oportunidad de prepararnos para el siguiente valley ser humildes tener gratitud por lo que tenemos y no derrochar y no tener soberbia y decir bueno es que yo ya lo he conseguido porque va a venir un siguiente y este ciclo de Picks and Valleys es como algo inherente a todo ser humano de igual que emprenda o que no emprenda porque siempre hay esos esos altibajos y creo que yo soy una persona que tiene altibajos muy intensos porque yo se lo he pedido a la vida y la vida me lo está dando te vas a la Amazonas te vas a dar la Vuelta a España y te vas a orar creas una cosa creas otra cosa pues vas a tener muchas y además cada día y cada semana entonces para mí es fundamental haber entendido cómo gestionar mis energías para no quedarme sin mi combustible y sin mi espíritu porque si no al final cojo las llaves de las cosas y digo para otro ¿sabes? me voy a ser monje ¿no? cambio de vida entonces tengo como en Notion cientos de páginas con principios y esquemas donde voy aprendiendo cosas y yo lo llamo Equilibrium ¿vale? y algún día pues esto lo compartiré con otras personas y tengo ahí todos mis principios mis visiones y mis valores que me han ayudado a sobrevivir hasta el momento y creo que es algo muy importante y que forma parte de mí para poder hacer lo que hago y no morir en el intento oye que chulo deseando que algún día lo publiques porque me siento muy reflejado en esos picos y valles bueno y la importancia incluso de hablar contigo mismo ¿no? para ir entendiendo todas estas cosas y a veces la sensación de no agarte tú mismo ¿no? con esa ambición con esas ganas a veces te llevas a sitios un poco complicados hay que saber hasta dónde puedes llegar y relacionar con todo esto perdona ¿cuáles son tus hábitos? te dejo si querías decir algo más puedes decirlo también vale al final tengo dos tipos de deporte tengo la gimnasia de mantenimiento que yo llamo que es la que es pilates para mí voy a pilates dos veces a la semana donde no hay una intensidad bestial de deporte pero sí que hay un profesor y te obligas a ir ¿no? en ciertas horas y al final el cuerpo pilates es fantástico te estira todos los huesos y todas las articulaciones del cuerpo los mueves los activas y los refuerzas y evitas lesiones y pilates fue un hombre que en los años 20 creó este método para entrenar a los deportistas que estaban lesionados y que no podían seguir entrenando deportistas de élite creó esto para que se mantienesen en forma entonces yo lo llamo como gimnasia de mantenimiento y es fantástico desde entonces nunca me ha vuelto a doler la espalda me siento con energía hay veces que da pereza ir a pilates pero es como no venga a pilates ¿sabes? pum y luego los fines de semana intento hacer deportes un poco más demandantes me encantan los deportes que tienen que ver con la naturaleza y sobre todo con el mar mi sueño es poder vivir cerca del mar y hacer kitesurf todos los días porque creo que desde pequeño siempre me ha gustado mucho la parte de vela windsurf y tal y creo que el kitesurf combina también la parte de tabla que me gusta un montón y pues vamos a todos los deportes que tengan que ver con tablas y naturaleza el snowboard también y me fascina y ojalá poder hacer es un sueño todos los días un poco de este deporte porque he podido vivir en épocas de mi vida donde hacía deporte de este estilo todos los días y mi rendimiento y mi capacidad de creación y de sacar adelante trabajo se multiplicaba por dos entonces que hay veces que pensamos que trabajar más nos va a dar mayores resultados y hay veces que es contraproducente pero que no que trabajar menos y hacer cosas alternativas te permite tener un resultado mayor entonces esto es algo que es un gran aprendizaje y que hay veces que menos es más entonces intento diseñar mi vida para que siempre esté con energías y cuando no tengo energías paro y descanso no me machaco y ese y ese parar y descansar no es estar sentado porque cuando estás sentado le das vueltas a la cabeza y empiezan los pensamientos circulares y te fustigas sino hacer algo que te active y te conecte de nuevo con tu ser físico tridimensional y con el cuerpo entonces la parte del cuerpo para mí es importante entonces salir a pasear salir a bailar salir a hacer deporte es lo que me mantiene también cuerdo que bueno salen mogollón de aprendizajes aquí totalmente de acuerdo muchas cosas para reflexionar Eugenio muchas gracias por tantos aprendizajes reflexiones y demás gracias también por tener un proyecto de varios proyectos que bueno que los que aportas tu granito de arena para que vayamos a mejor todos como sociedad que eso también es muy importante y muchísimos éxitos a futuro como los has tenido yo creo ya vais teniendo buen éxito que sigues petándolo muchísimo Muchísimas gracias por la oportunidad de dar a conocer los proyectos y bueno un último mensaje y es ahora mismo SolarCrowd necesita más inversores porque tenemos una cola de 5 proyectos que son muy buenos que están esperando a ser publicados y ahora hay una oportunidad fantástica que es poder invertir en el proyecto de Honduras que da hasta un 8% de rentabilidad es una empresa muy segura que lleva 25 años operando y el impacto es para llegar a 30.000 personas el objetivo son 100.000 euros y ojalá las personas que nos hayan escuchado se animen y hagan una inversión en SolarCrowd y podamos pasar al siguiente nivel Pues mira como poco yo voy a pasarme ahora en cuanto acabamos ¿verdad Lucas? Vamos a echarle un vistacillo ¿Qué te ha parecido Lucas? Eso bueno impresionante o sea una pasada de historia de proyecto lo mejor es que tú eres el adulto que limpia nuestras cacas ¿sabes? porque nosotros no lo hacemos entonces eso es lo mejor y una pasada yo voy a pasarme por SolarCrowd por supuesto porque me parece increíble y también a lo mejor me paso a plantar un tree en Tree Nation que lo has dicho y me ha gustado bastante y bueno tus hábitos y tal también me ha apuntado un par de cosas chulas muchas gracias Lucas muchas gracias por venir Eugenio un crack de verdad muchas gracias muchos learnings a todos los que nos estáis escuchando ya sabéis a SolarCrowd y aplicar todo lo que habéis aprendido y hasta la próxima semana y un fuerte abrazo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.